muy buenas queridos amigos míos que tenemos aquí pues tenemos un recipiente con flores de granada como hija de chango al fin yo cogí la granada fui al monte y busqué la granadita esta nuevecita así como ustedes la ven y lo voy a hervir voy a hervir los 10 minutos y lo voy a voy a hervir el agua y luego le voy a dejar 20 minutos todas estas flores de granada como hijo de chango eres hijo de chango man ferefu chango cabio si le chango bueno te puedes hacer este baño de flores de granada la 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 también te puedes hacer de la hoja pero de la hoja es como hierba no es web para quitarse todos los malos muertos oscuros brujería hechicería y todo lo demás aunque también la granada también te puede hacer el baño en nombre de olla con la semilla de la granada también te puede hacer el baño en nombre de ocho bueno ocho también se le pone granada porque ya veis que tenéis una corona y tiene una corona también se le pone bueno qué hacemos con este baño este baño de granada yo lo voy a energizar lo primero que voy a hacer es pedir permiso en nombre de mi guía espiritual recuérdate que hay que ponerle al baño una velita y velarlo en nombre de tu guía espiritual y si es al lado de la voz espiritual tuya perfecto para que tu guía espiritual y ancestro y espíritu que te administra le den fuerza a este baño y pide y le va dando al baño sentido con las manos vamos a echarle este baño esencia de tabaco que ya ustedes saben que me la puede impedir vamos a echarle al baño esencia de clavel que aleja la negatividad y para obtener el éxito vamos a echarle el baño colonia 70 1800 y 33 esencia que 3 más 3 son 6 vamos a echarle todas estas colonias y vamos a darnos un baño de la cabeza a los pies vamos a echarle un baño a la cabeza a los pies también este baño es recomendable para los hijos de changó que pueden bañarse con la flor de granada hay que preguntarle a tu padrino lógicamente yo por ejemplo como no he encontrado 6 ramas 6 ramas las flores de 6 ramas de changó yo pues conseguí la granada que es de changó y es muy buena para romper obstáculos y atraer lo que tú quieres entonces en mi vídeo hay un vídeo sobre ponerle granada changó para resolver trabajo para resolver cosas que tú quieras resolver aquí se lo dejo en la pantalla para que ustedes vean el vídeo que tengo en mi canal sobre la manzana a changó la manzana madre mía las granadas changó para conseguir trabajo empleo bueno se lo voy a poner en la pantalla y lo buscan en mi vídeo bueno una vez vamos a darnos por lo menos cuatro años de este o uno porque hay personas que no pueden bañarse mucho con hierbas muy fuerte porque lo debilita se sienten con mareo y tal ustedes tienen que notar cuando se dan un baño si sienten mareo que si sienten confort que lo que siente claro que para saber si un baño te sirve hay que hacérselo y así notar que es lo que te trajo ese baño debilidad abre camino desenvolvimiento evolución tú va mirando y les sugiero que no cambian del baño si un baño te da aire manténgase con ese baño ya entonces nos damos este baño de la cabeza a los pies después que pongamos el agua caliente y le hayamos echado las esencias posteriores recuérdense que si quieren pedirme alguna colonia más 34 6 7 7 1 2 2 7 8 6 a españa con reenvío reembolso se pueden enviar las colonias que ustedes quieran son colonias muy buenas para trabajar el campo espiritual usted espiritista pues debería darse un baño por lo menos una vez a la semana para quitarse todas las cosas negativas que en las consultas se absorben aunque sea el 1 o el 2 por ciento bueno una vez que nos hagamos este baño de pie a cabeza si usted no tiene la granada yo se la puedo conseguir así como está y se la puedo mandar en papelito de periódico mojado y le llega auténticamente bien ya entonces se baña con granada que es una hierba web de changó y si quiere yo me lavo la cabeza yo no lo recomiendo que usted se lave la cabeza porque yo no sé qué oricha si tú pertenece a la religión yorubo y si te lo han prohibido en twitter no se puede recomendar lo que no se sabe yo sí lo hago porque soy hija changó y los hijos de changó tenemos que lavarnos la cabeza siempre que tengamos dificultades cuando las cosas se nos atrasan un poco es recomendable con seis hierbas diferentes pero así hierbas así florecidas no no la hoja sino las flores yo les recomiendo igual que las hijas de ochun 5 5 y 5 plantas de ochun y sus flores sino sus flores de ochun para poder resolver las cosas que queramos resolver con esta granada le vamos a pedir a nuestro ángel de guarda que nos quite todo lo malo con cinco cociar o cocido foco si ya no tía tía o son burlosos bofón y todas las cosas malas que se nos puedan que nos puedan enviar o esté en nuestro camino que no los quite esta agüita vamos a echarla un poco en la puerta así como está después que hagamos en buen hagamos a esto hecho esto es un poquito de agüita vamos a echar en la puerta y nombre de changó ok para que para que nuestro camino florezca y le pueden echar un poquito de agua florida este baño yo sugiero que lo cuelen y se lo hagan de la cabeza a los pies ok si no te eches un chorrito en la cabeza para que para que changó sepa que lo que tú quieras resolver y pídale a su ángel de guardia si es changó pues muchísimo mejor si no es changó pues también te puede dar el baño para romper con brujería hechicería muerto enviado todo tipo de cosas es recomendable este baño por seis días de cuatro a seis días ok bueno amigo esto es todo por hoy suscríbase a mi canal de luz like para que este vídeo vaya de lugar en lugar y así podemos avanzar bendiciones os quiero chao bye bye bye